Muy buenos días, querida familia Rosario, la paz del Señor sea con todos ustedes. Mi alma está apesadumbrada, mi alma está triste, mi alma está conmovida, mi alma está un poco atribulada. Señores, hago un llamado a toda la iglesia cristiana, no importa la denominación. Hago un llamado a los católicos, hago un llamado a todos aquellos que creen en Dios. Hago un llamado en este sábado, en la mañana, y no dejemos de clamar sin cesar por Haití. Haití, en la mañana de hoy, fue víctima de un terremoto de magnitud de 7.2 grado en la escala Richard. Señores, no vamos a buscar la culpabilidad o la razón, o como dirían aquellos del calma. Pero si no compete orar a Dios para que tenga misericordia. Orar a Dios para que tenga misericordia. Este país acaba hace dos meses de que su presidente fue asesinado. Yo visité Haití en el 2007, unos tres años antes del terremoto, y sé la pobreza que existe en aquella nación. Vamos a orar, vamos a aclamar, vamos a gemir. Yo no quiero espiritualizar el tema de Haití, pero tengo que levantar mi voz y decir la verdad. Cuando estuve en Haití, donde prediqué en muchas iglesias, en Puerto Príncipe, en Pechumbil, estuve alojado. Yo dije en aquella ocasión, hasta que Haití no salga del vudú y se vuelva Dios de corazón, nunca habrá paz ni bienestar para esta nación. Señores, Haití necesita volver su rostro a Dios. Oremos por la iglesia cristiana en Haití. Oremos por tantas vidas. No sabemos cuántos han muerto en este terremoto de esta mañana, pero vamos a orar al Señor. Vamos a invocar el nombre de Dios. Hágalo como ser humano, que tiene sensibilidad, que siente dolor. Señor, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. En misericordia, Dios mío de Haití. Señor, yo no voy a buscar culpable. Señor, yo no voy a orar a ti con un dedo acusador. Yo simplemente veo los niños morir. La gente corriendo. Mira la alerta de tsunami que tiene Haití. Ten misericordia de Haití. De este terremoto, de esta mañana, de este sábado. Ten misericordia de nuestros vecinos haitianos, que están pasando por una situación caótica. Permite que el problema, que yo lo sé, el problema de esta nación es espiritual. Cuando los pueblos desvían su mirada de ti, vienen juicios. Yo sé que tú eres un Dios de amor. Ten misericordia. Yo conozco tu misericordia. Yo conozco tu misericordia. Yo conozco tu misericordia. Yo conozco tu misericordia. Y por eso yo clamo en esta mañana delante de tu presencia. Señor, tener compasión. Tenemos sensibilidad. Y el amor de Dios nos contriñe, diciendo que tenga misericordia. No mire el pecado de esta nación. Señor, ten misericordia. Estamos anonadados. Estamos sorprendidos. Estamos estupefactos. Estamos boquiabiertos. Señor, sal en defensa de esta nación. No mire sus pecados. Como tal vez lo tiene República Dominicana de otra manera. Pero ten misericordia de esta nación. Que este pueblo pueda volverse a ti, Señor. Y clamar. Y orar. Y humillarse. Como tú dices en tu palabra en 2 de Crónica 7.14. Entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Ten misericordia de Haití. Ten misericordia de Haití. Señor, mira la magnitud de este temblor. Mira, hay una amenaza de tsunami. Y ya el mar ha entrado en ciertos lugares. Haití necesita ser sanado. Da espíritu de arrepentimiento a este pueblo. Y a nuestros vecinos. Dale un sosiego, un respaldo. Dale un respiro. Y que nosotros como dominicanos, como vecinos de ellos. No miramos su falla. No miremos el color de su piel. No miremos lo bueno o malo que sean. Este es un momento de dolor. Y yo me circunscribo a ello. Señor, Haití te necesita. Independientemente querramos o no, son nuestros vecinos. Pero sobre todo, son seres humanos que necesitan de ti. Gracias, Señor. Yo sé que tú has escuchado mi oración. Y la de miles de personas que tienen el corazón de Dios para aclamar en un momento de necesidad. Como está pasando en esta nación. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Depositamos en tus manos. El dolor y el sufrimiento de esta nación. Gloria a Dios. Amén.